Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateur Rafaelino, en el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas, el Polideportivo. Treinta minutos donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación, el Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 399 del Polideportivo y en este programa vamos a estar hablando de las actividades del gimnasio Xbox con todo lo que tiene que ver con el boxeo y con el MMA. Estuvimos charlando con su entrenador y también participante de la parte de MMA con José Riboneto. También vamos a hablar de las actividades que comienzan en el gimnasio Crear, todo lo que tiene que ver con la parte cirquense que tiene la actividad del gimnasio y también con la gimnasia artística. Como estamos acostumbrados, estuvimos charlando con todo el equipo y con la profe Silvia Ingaramo. También vamos a hablar de ciclismo. Ezequiel estuvo con Huguito Vázquez hablando un poquito de toda la actividad que se viene y de las muy buenas performances que estuvieron teniendo los chicos del club donde estuvieron participando en diferentes competiciones. También en este programa vamos a estar hablando de básquet. En este caso el básquet de Benur y de la U17 de la Asociación Rafaelina. Estuvimos con su entrenador Matías Rojas. Y también vamos a hablar de saltos hípicos y esta gran oportunidad de Josefina Rico de estar participando en un torneo internacional en Estados Unidos con la selección nacional. Así que bueno, ella también nos comentó de esta gran experiencia. Todo esto lo vamos a estar viviendo en este Polideportivo. Hablamos de toda la actividad del gimnasio Xbox con su profe José Riboneto que esto nos comentaba. Bueno, José, contanos un poco qué actividades se están realizando aquí en el gimnasio Xbox. Bueno, estamos comenzando el año a partir de marzo. Hacemos el comienzo oficial del año con las actividades que veníamos desarrollando durante todo el año anterior. Nuestras clases de Crofit que se dan lunes, miércoles y viernes, 13.30, 20.30. Tenemos clases de MMA, 14.30, clases mixtas para adultos. Y empezamos un horario nuevo, 19.30 para principiantes. Y a partir de marzo comenzamos con el horario para infantiles a las 18 horas, lunes y miércoles. También es una clase mixta para niños y niñas. Y tenemos nuestra escuela de Jiu Jitsu los martes y jueves a las 20.30. Tenemos un horario libre todas las tardes, de las 16 hasta las 20, para diferentes tipos de entrenamientos, musculación, crossfit, artes marciales, artes marciales mixtas. Tenemos un horario corrido desde las 13.30 hasta las 22 horas, todos los días. ¿Qué tiene de bueno empezar a incluir a los niños, digamos, dentro de lo que es el MMA y el bolseo y la lucha? Sí, nosotros diseñamos una clase que es una introducción a lo que es deporte y deportes de combate, donde trabajamos, además de hacer un marco de artes marciales mixtas, la idea es empezar con un entrenamiento donde los chicos puedan empezar con las primeras capacidades deportivas, como flexibilidad, trabajos de coordinación, trabajos de fuerza. Y de esa manera ir preparándose físicamente como para estar introduciéndose a cualquier tipo de deporte. Bueno, contanos un poco que el fin de semana estuvieron compitiendo en Cañada de Gómez. ¿Cómo les ha ido? Sí, bien, a partir de marzo comienza el año en lo que es la parte competitiva. Se empiezan a suceder todas las fechas de torneos y de peleas. Y bueno, estuvimos hace 15 días compitiendo en Córdoba en un torneo de lucha de sumisión con un participante que salió, quedó segundo. Y ahora este fin de semana fuimos a Cañada de Gómez al primer evento de MMA en Jaula, donde participaron cuatro peleadores. Franco Lescano, que ganó en el primer round. Pepe García, que es nuestro peleador profesional, que hizo también una pelea después de haber estado un tiempo parado. Y también ganó por sumisión. Y los otros dos chicos, Gonzalo Contreras y Galeano, que perdieron ellos su pelea, pero tuvimos muy buen papel. Bueno, ¿qué objetivos tienen de acá en adelante durante este año? Nuestro objetivo es seguir trabajando la parte competitiva. Los chicos van creciendo y pasando desde el amatoguerismo al profesionalismo. Y bueno, la idea es tratar de cerrar el contrato este año con nuestros chicos profesionales para tratar de acceder a las mejores franquicias. Estamos hablando con la gente de Arena Tour, que es la franquicia más importante de Latinoamérica. Así que bueno, la idea es tratar de alcanzar esas metas. Sería un logro muy importante y le daría un valor mayor a la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos muy cerca de cerrar. Bueno, Pepe García es nuestro exponente profesional. Y bueno, ya el año pasado pudimos acceder a Luna Park, donde él hizo su pelea y ganó. Así que eso fue un paso muy importante. También fuimos a competir a Brasil. Ahora peleamos con un profesional que estuvo peleando en Arena Tour. Y bueno, también ganamos. Así que eso nos abre las puertas y nos acerca más a esta franquicia. Bueno, muchas gracias, José. Y espero que este año sea muy bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos. Y bueno, un saludo para toda la gente. Ezequiel Torres estuvo charlando con Matías Rojas, el entrenador del básquet de Belur, por supuesto, de la parte masculina. Y también el entrenador de la U17 de la Asociación Rafaelina de Básquet. Su experiencia ya como entrenador de selecciones. Así que estuvimos charlando con él en el Polideportivo. Bueno, Mati, contanos un poco sobre este nuevo proyecto en el que estás involucrado, sobre el SU-17 de la Federación Rafalina de Básquet. Asociación. Asociación. Sí, es un torneo que se juega todos los años, de todas las categorías. Este año fue designado como entrenador y por ende todo el cuerpo técnico de Benur. Es un torneo que se va a jugar el fin de semana del 27 al 29 en Ceres, donde participan las ocho asociaciones de Santa Fe. Bueno, contanos un poco cómo es la organización. En cuanto a vos, tenés que seleccionar a los jugadores. ¿Cuántos jugadores tenés de acá de Rafaela? ¿Cuántos de Sunchales? Sí, ni bien me hablaron, empecé a ver los nombres. Es una categoría muy nutrida de chicos de buen nivel. Hice una preselección de 18 chicos, donde había 5 chicos de Libertad, 2 de Unión, 5 chicos de Atlético de Rafaela, 2 de 9 de Julio y 2 de Benur. Bueno, de ahí salieron los 12 con los que ya estamos trabajando, que quedaron 4 de Atlético, 3 de Libertad, 2 de Unión, 2 del 9 y 1 de Benur. Bueno, me contabas que estos chicos ya se vienen conociendo de categorías anteriores, sub-13, sub-15 y que han tenido grandes actuaciones, segundos puestos, tercer puestos, respectivamente. Sí, sí, como te dije, han de una categoría de muchos chicos de buen nivel, donde ya se conocen de haber jugado interasociaciones en categorías menores y han tenido muy buenos resultados. Inclusive el año pasado salieron segundos en esta categoría, en sub-17, donde hay 2 o 3 chicos que integraron el plantel S, así que nos han dejado la vara bastante alta como para encarar con la mayor expectativa el torneo que se viene. Entonces, sin duda que las expectativas están en hacer un muy buen torneo y poder por lo menos llegar a completar ese segundo puesto, ¿no? Sí, sí, las intenciones son las mejores. La idea es dar el máximo para seguir más que nada con esta camada, estando en los puestos de arriba. Bueno, en cuanto a aquí en Benur, siendo entrenador, contanos un poco cómo se viene el año, cómo lo vienen proyectando, pretemporada, partidos amistosos. En el año nosotros no hubo mucho descanso, es decir, en formativa arrancamos la segunda semana de enero ya a hacer trabajos previos a la pretemporada. La verdad que muy buenas expectativas, se han arrimado varios chicos, es decir, que tenemos muy nutridas las categorías, tanto de las competitivas como las menores, así que empezamos con muy buenas expectativas, esperemos poder prolongarlo durante todo el año. Bueno, ¿qué días entrenan para los chicos que a lo mejor todavía se quieren sumar? Bueno, la categoría sub-17 entrena de 17-30 a 19, sub-15 está entrenando de 19-20-30 y bueno, después primera división de 20-30 a 21-45 aproximadamente. Lo que es los chiquititos están entrenando, que son de 5 a 12 años, 13, inclusive en el gimnasio de Saavedra, siempre de 18 a 19. Muchas gracias Matías, y bueno, esperemos que tengas un muy buen torneo con su 17 y bueno, también aquí en el club que colmes todas las expectativas, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, como lo dije en una nota anterior, es bueno lo que hacen ustedes con el deporte amateur de darle difusión, viene bárbaro en todo sentido y bueno, ojalá que se puedan cumplir las mejores expectativas. Sistema Constructivo Village Erasmo Poggi 9, esquina Boulevard Roca Teléfono 437-394 428-874 Showroom Ruta 34, kilómetro 226 y medio Teléfono 577-020 En Santiago Deportes está todo lo que vos y tu familia necesita. Vení, disfrutad de la mejor atención que el equipo de Santiago tiene para vos. Consultá por tu cuenta personal. Santiago Deportes. Siempre. 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 Envíos a domicilios gratis. Esopo, Avenida Santa Fe 2027, Boulevard Le Mans 473, Boulevard Yrigoyen y Ganti, teléfono 501-520 Hablamos de ciclismo ahora, estuvimos con Huguito Vázquez hablando de toda la actividad que ya se viene en este 2015 de las competencias que han pasado para algunos de los chicos y de esta actividad que ya estamos acostumbrados de ciclismo en los barrios que ya se está organizando para este 2015 Estamos aquí en el Club de Ciclistas junto a Hugo Vázquez, Vicepresidente del Club Hugo, contanos un poco cómo ha comenzado este 2015 Bueno, ante todo, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia del programa Arrancamos el año, prácticamente no se paró después de las fiestas Porque muchos vienen con competencias ya de principio de año, ¿no? Claro, pasa que los campeonatos argentinos de ruta están enseguida Lo que fue el campeonato argentino para menores y juveniles que se estuvo disputando en Chilecito hace un par de semanas atrás Bueno, esos chicos no podían dejar de entrenar Que tenían ahí enseguida, no podían cortar la preparación, así es que bueno, todo el mes de enero se estuvo trabajando con esos chicos también Y lo que quedaba de febrero Se trajo muy buenos resultados, ¿no? Sí, 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 se trajo una medalla, el caso de Joel Vargas, que fue el que estuvo en uno de los podios Y bueno, ya se sigue con la preparación para lo que va a ser el campeonato argentino de Sub-23 y Elite Que se va a estar disputando en San Juan, en la capital San Juanina El fin de semana del 10-12 de abril También se va a estar disputando el campeonato argentino de Masters Es el primer fin de semana de abril en Concordia El domingo 15 en Arrufó se corre la primer fecha del campeonato regional santafesino de Rural Bike Así es que bueno, se está ya arrancando también con los chicos y las chicas que hacen Rural Bike Van a estar participando en... que van a estar participando en este campeonato que termina ya en el mes de diciembre Bueno, en cuanto a la escuelita, me contabas que ya mañana, el día miércoles se comienza No, el día martes Que van a ser, bueno, martes y jueves Contanos un poco a cargo de quién van a estar las clases Bien, la escuelita arranca ahora martes 10 Va a estar funcionando como ya es costumbre Martes y jueves a partir de las 18 horas A las 18 horas se está arrancando Y bueno, va a estar a cargo de Fabián Rialini Fabián Rialini estuvo trabajando hace unos años que viene trabajando Se trabajó muy bien Así es que bueno, a partir del martes Invitamos a todos los chicos como ya es costumbre Está abierta la inscripción a todos los chicos que se quieran acercar Con cualquier tipo de bicicleta Nosotros tenemos aquí lo que es casco de seguridad Para que ellos puedan... Para protección Para protección Y bueno, uno ya también tiene preparados los distintos juegos Distintas actividades que son para ir formando una base En lo que va a ser el ciclista a futuro ¿Qué objetivos tienen para este año? Bueno, este año, primer objetivo Estuvo acá ahora en poquito tiempo En el mes de abril Campeonato Panamericano Juvenil En Aguascalientes, en México Y bueno, va a estar Farid Suárez Que es uno de los chicos que está trabajando acá en el club Claro, y bueno Es una de las promesas Y bueno, todas las fichas puestas en él Para ahora, para este Panamericano Y bueno, después como siempre Seguir trabajando Tratando de fomentar y promocionar esto del deporte amateur Así es que las puertas están abiertas Invitamos a toda la ciudad de Rafaela A que se llegue a conocer Y si quiere a practicar o participar de las actividades del club También van a empezar ahora Van a tener una reunión para el cronograma del ciclismo en los barrios ¿No? Me contabas Ya estamos también con la gente de Municipalidad de Rafaela Ultimando detalles Ciclismo en los barrios También la idea es que arranque ahora en abril Así es que bueno Ya estamos cerrando lo que va a ser la temporada 2015 De ciclismo en los barrios Bueno, muchas gracias Hugo Y bueno, esperemos que este año sea muy bueno Muy fructífero Que traigan grandes resultados, ¿no? Yo creo que sí La política de años es trabajar de esta manera Y mirando a largo plazo Así es que vamos a seguir por el mismo camino Que es lo que nos está dando resultados Y bueno, y el agradecimiento a ustedes Que están siempre dando difusión a las actividades nuestras A las actividades del club El agradecimiento a la Comisión Asesora de Deportes Que siempre está aportando su granito de arena O está siendo presente en cada una de las actividades Y bueno, y de la misma manera A todos A los papás, abuelos, tíos De los chicos que vienen al club Y que siempre están trabajando por detrás Y nunca uno los ve Así es que bueno El agradecimiento también a ellos Porque sin ese aporte Nosotros no los podríamos llevar a cabo En Gimnasios Palestra Tenemos las actividades que tu cuerpo necesita Para sentirte y verte bien Y si sos deportista El mejor entrenamiento profesional Dos alternativas para tu comodidad Colón 142 Mil lugar Esquina José Martí Mudate conmigo En RIMAX somos más de mil agentes inmobiliarios Trabajando para vos en todo el país Alcanzá lo que soñás Mudate a la vida que querés RIMAX.com.ar El auténtico Pingo de San Vicente ¡No te lo pierdas! Vení a Solbike y encontrá el mejor regalo Todo para la competencia deportiva En Ernesto Salva y 25 de Mayo Facebook Solbike Teléfono Ezequiel estuvo charlando con Josefina Rico Recién llegadita de este torneo internacional Allí en Florida, en Estados Unidos Y esta posibilidad de estar junto a la selección nacional Participando de este torneo internacional Así que esto nos comentaba Bueno, vamos a hablar primero en primer lugar con Vanessa Bueno, Ana, contanos un poco cómo ha comenzado este nuevo año, este 2015 Y la verdad que bastante movidito, bastante rápido Porque bueno, con el llamado que le hizo la federación a ella para estar en el equipo Tuvimos que comenzar el año y la temporada Entrenando lo más pronto posible para tener el caballo listo para estar participando en Wellington Prácticamente sin vacaciones estuvieron Sí, nos tomamos lo que quedó de diciembre para las fiestas Y bueno, en enero ya empezamos de a poquito a preparar el caballo para estar 10 puntos lo que era febrero Bueno, José, contanos un poco sobre este torneo ¿Cuántas naciones participaban? ¿En qué equipos? Bueno, participaban las naciones de Colombia, Brasil, México, Irlanda, Estados Unidos, Chile Y no sé si hay alguna más Después, sí, bueno, nosotros Y había algunos individuales de Canadá De Canadá también Vale, ¿y cómo has visto la actuación de Josefina y bueno, del grupo argentino? Y la verdad que venían muy bien Hasta la final, que en el segundo recorrido Ellos comenzaron la primera pasada el día sábado Después de una lluvia torrencial se tuvo que suspender Si no iban a saltar ese día a la noche Y se unificó con el gran premio que fue el día domingo Y bueno, venían en el segundo lugar Primero Estados Unidos, segundo Argentina Cómodos, separados de los demás Pero bueno, en el segundo recorrido Martín Acampi hizo cero Josefina hizo cuatro Y los otros dos chicos Uno hizo veinte y el último se eliminó Haciendo cuatro u ocho Quedábamos en el segundo lugar igualmente Pero bueno, al eliminarse Perdimos todas las chances Y pasamos al cuarto lugar Bueno, en cuanto a Josefina Las expectativas que tenía sobre ellas Fueron cumplidas, ¿no? Sí, exactamente Ella fue como la más nueva Los chicos fueron el año pasado Ya participaron ahí Y ya tienen años de experiencia En la categoría junior Que ya fue su debut Y bueno, la verdad que sí En cuanto al resultado ¿Era lo que esperabas? Sí, no esperaba grandes resultados Porque como dijo Vane Era mi debut en la categoría Y con todas las exigencias que tienen ellos Ya estoy contenta con lo que hice Bueno, en cuanto a este año ¿Qué es lo que se viene, Vane? Y empezamos próximamente Con el torneo de ciudades Que es San Francisco, Sunchales, Rafaela Y Esperanza Y Zona Participa dentro de estas fechas Y después ya programaremos para Junio Que es el regional grande Que hacemos en Rafaela Como todos los años Bueno, muchas gracias Y felicitaciones por la actuación tuya, Jose Y bueno, vos estuviste acompañando ahí Dando fuerza seguramente desde afuera Sí, obviamente uno lo pasa ahí Lo vive con un poco de nervios Pero bueno, estar en ese lugar Que es otro mundo Y viendo también saltar A los mejores del mundo Que participaban en ese torneo Es una experiencia única Bueno, muchas gracias Y bueno, esperemos Ya estaremos juntos en el choque Y seguramente haciendo alguna otra noticia Dale, muchas gracias Te estamos cuidando Te estamos cuidando Guardia Urubana Rafaelina Te estamos cuidando Ciudad de Rafaela Ciprés Créditos a comercios y personales Tasa fija en pesos Con aprobación inmediata Solicite promotor al 42739 Ciprés San Lorenzo 137 Rafaela JDG Soluciones eléctricas Aceptamos todas las tarjetas Promoción 10% contado efectivo Boulevard Roca 349 Venía con plástica Y llévate todos nuestros productos Mangueras Botas de goma Correas Burletes Alfombras Seguridad industrial Indumentaria Umbú Con plástica Donde siempre hay más Paso del tigre Lo único que necesitas Es olvidarte de todo Hablamos ahora Del gimnasio Crear Todo lo que tiene que ver Con la actividad Que allí se trabajan La parte de circense Y además La gimnasia artística Que ya estamos Por supuesto Acostumbrados Al gran nivel De las chicas Del gimnasio Crear Así que Estuvimos charlando Con sus entrenadores Estamos en el gimnasio Crear Junto a Silvia Ingaramo Y bueno Y sus entrenadores En las diferentes disciplinas Bueno Contanos un poco Silvia Que tipo de actividades Vienen realizando aquí Bueno Este año Como los años anteriores Estamos trabajando Con niños Y con adultos En realidad el gimnasio Tiene como disciplina La gimnasia artística Femenina Trabajamos con Escuelita deportiva De chicos de 3 y 4 años Y después hacemos Toda la parte De escuela de circo Lira Trapecio Telas Y también gimnasio De mujeres Y pole dance Y ritmo latino Bueno Contanos un poco Que función cumplen Cada uno De aquí De los profesores Bueno A mi lado Está Celeste Santellán Que es Una de las profesoras Responsables De todo lo que es aéreo De escuela De circo Tela Trapecio Lira Melisa Colombo Que también se encarga De la parte de circo Y es una Ayudante Una de las profesoras De gimnasia artística Que está trabajando Con todas las nenas De iniciación Las más chiquititas Y Víctor Ingaramo Que también está En toda la parte de circo Trabaja con el equipo De competencia De gimnasia Artística Y también con las nenas De iniciación Bueno Contame un poco Celeste Cómo es Trabajar con los niños Qué actividades Le hacen hacer Bueno Tanto con los chicos Como con los adultos Estamos trabajando Dentro de la escuela De circo Dentro de las actividades Aéreas Con liras Trapecios Y telas Está sumamente adaptado A la edad Que tiene cada uno Porque es a partir De los cuatro años Que vienen Los horarios Están divididos También por edades Así que todo Se relaciona Con la edad Y la disponibilidad Que puede cada chico Y a lo mismo También los adultos Que saliendo del trabajo Vienen y pasan el tiempo acá Y hacen algo distinto Bueno Cache Contame vos un poquito En qué cumple tu función Aquí como profesora Bueno En realidad Mi función es Estar con todos los niveles De iniciación De gimnasia artística Las chicas Que recién comienzan Todos los grupos Desde los tres años Comienzan Con las clases De gimnasia artística Bueno esa sería Una de mis funciones Y por otra parte La parte de aéreo Tela Lo que es adultos Y también de las clases De lira Estoy a cargo Bueno Víctor Contame vos un poco Sobre Bueno lo que es El grupo de competición Ya el año pasado Tuviste Tuvieron muy buenas Actuaciones Con Morena Por ejemplo Bueno ¿Qué es para vos? No Este año Estamos preparando Con las chicas Un año Con muchos Objetivos Tratamos de todas Subir de nivel Un nivel más arriba A todo Así que estamos Desde que empezó el año Laburando a full Todos los días Casi Cuatro horas por día Para tratar De llegar a punto Dentro de un mes Que arrancan Las competencias Exactamente Bueno Silvia Para finalizar Un poco Que días Pueden venir A consultar Para venir a anotarse Para hombre Mujer Chicos Y adultos Así que bueno Comentanos Si Nosotros comenzamos La primera semana De marzo Ya estamos Esta es la segunda Semana de trabajo Todo aquel que le interese Nosotros estamos Todas las tardes A partir de las 18 horas Hasta las 21 22 También a la mañana Tenemos todos los horarios Y la disponibilidad La verdad que fue Un muy buen año Porque ya tenemos Casi todos los grupos Completos Entonces Ya estamos Trabajando a full Y todo aquel Que quiera venir O puede llamar Al gimnasio Se puede llamar Al 502 583 O si no 503 Y si no Aristóbulo del Valle 555 O Constitución 460 Bueno Esperemos Que nos veamos pronto Con alguna actividad nueva Y bueno Muchas gracias También por Podernos el lugar Bueno Gracias a ustedes Y este año Nosotros apostamos A realizar un torneo De gimnasia Y al Colgate Que fue una gran experiencia Del año pasado Así que ya estamos Trabajando para todo Bueno Muchas gracias No de nada Gracias a ustedes Comedor Independiente 1347 Ponete en forma Vení a Power Total Fitness Avenida Santa Fe 1513 Bici Peretti Innovación Y originalidad Visitanos en Falucho 134 Teléfono 501 100 Face Bici Peretti SA Recordá que la bici También nos mueve Nos vamos de este programa Como siempre Agradeciendo a todas las empresas Que nos acompañan A Monalisa Que me luquea Hoy ya me vine con toda la nueva colección Otoño-Invierno Con todo lo que se viene Con esta remerita divina Súper fina Para salir a cenar Para por qué no Los que pueden salir a bailar Con toda la bici Haciendo juego Así que Como siempre Le agradecemos A las chicas de Monalisa Que me luquean Nuestra día de comunicación Para todos aquellos Que hagan algún deporte Alguna disciplina Y quieren que estemos Con las cámaras del programa Mostrando la actividad Que desarrollan Se pueden comunicar Con nosotros A través de nuestro Facebook Verónica el Polideportivo O a través de nuestro correo El Polideportivo Razz Arroba Hotmail Punto com Este programa Tiene su canal De Youtube Nos podés encontrar Poniendo mi nombre Y mi apellido Ves alguna notita Que te interese De algún programa Anterior También nos podés encontrar En las repeticiones Los viernes A las 10 de la mañana O los sábados A las 19 horas Por Somos Rafaela Y si no Directamente Nos encontramos El miércoles Que viene A las 23 Ahora si nos vemos Chau chau Hasta la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!